Está riquísima, tita. ¿Cómo lo haces para que te quede tan cremosa? Bueno, son muchos años lidiando en la cocina de la casona. Y paladar más exigente que el de tu madrina no lo hay. Cariño, ¿de verdad que no está un poco ácida? Es la mejor cuajada que me he tomado en mi vida. Hija, al fin te encuentro. Iba a buscarte al jaral y he sabido que estabas aquí. Madre, ¿qué ocurre? Es Gonzalo. No, nada tiene que ver con tu marido, cariño. Bueno, ¿y entonces con quién? Con doña Francisca. Cuando estaba en el colmado se ha sabido la noticia. Su automóvil ha tenido un accidente y ha volado por los aires. Madre, ¿qué está diciendo? Mi amor, el chofer ha muerto en el acto y... ¿Y mi madrina? Sobre tu madrina la información es un tanto confusa. Dicen que lo más seguro es que no sobreviva. Está herida de muerte, cariño.